hola hola qué tal amigos miren hoy vamos a hacer un pipián verde yo lo conozco así en muchas partes de la república mexicana lo conocen como mole verde es de los más sencillos moles que hay muy fácil hoy lo vamos a hacer aquí está lo vamos a acompañar con un arroz blanco lo pueden reparar como ustedes prefieran para su guarnición tengo unas zanahureas con cebollita y unos nopales y hoy va a ser con pechuga de pollo bueno chicos pues vamos a empezar para empezar vamos a tostar nuestros tomates muchas personas lo hacen en crudo pero a mí me gusta que tenga ese olor a quemadito nada más es una ligerita tengo 750 gramos de tomate verde tengo 7 chilitos serranos verdes los ajos y un cuarto de cebolla todo lo tuesto pero como dijimos es una pasada entonces lo vamos poniendo aquí en tanta agua para que se enfríen esto lo primero que yo hago miren miren así quedan no más es poquito porque si los dejan por más tiempo van a amargar o hacer ver agrio algo así pero por eso nada más es poquito ahora en un sartén vamos a poner tengo 75 gramos de cacahuate eso nada más es para darle fuerza a nuestra pepita miren aquí tengo la pepita es un cuarto de pepita verde ya pelada y esto los dos juntos los vamos a poner aquí en nuestro sartén para que se tuesten ya está cambiando de color ya está un poco doradita la pepita ahora en este punto yo le echo un poquitito aceite mi lumbre está a media miren no está muy alto ahora las vamos a freír poquito no le eche el aceite desde el principio porque no me gusta que el aceite se queme entonces ya nada más es para darle una freirita ligerita a nuestros cacahuates y nuestras pepitas entonces ya nada más esperamos unos tres minutitos y ya la apagamos así quedan nuestras pepitas miren ya están tostadas primero y después fritas esto lo vamos a moler con una cucharada sopera de comino dos pimientas y un clavo de olor esto va a ser lo primero que vamos a moler porque lo vamos a sofreír antes que las verduras y con agua suficiente para que no se atorara la licuadora y puse a calentar tantito agua en nuestra casa aceite perdón en nuestra cacerola ay ustedes perdonen y aquí vamos a freír lo que molimos y ponemos poquita agua en nuestra licuadora y ponemos poquita agua en nuestra licuadora para sacar todo lo de nuestro licuador y aquí vamos a moler nuestra verdura les quiero mostrar algo pues ya están aquí nuestras verduras esto es lo que tostamos miren aquí tengo el pasote lo tengo ya este deshidratado pero así no sirve cilantro y tengo hoja santa o hoja de acuño en muchos lados lo utilizan sobre todo en Oaxaca y Chiapas en toda esa comida mexicana utilizan esta hoja para tamales para muchas cosas miren se las quise mostrar así para que vean lo grandotas que están tienen cuidado con esta hoja porque su sabor es muy intenso entonces como vamos a preparar poco pues yo realmente nada más voy a poner esta que es la más chiquita y le voy a cortar la parte más dura esto lo vamos a poner en nuestra así para que quede nada más así vamos a ponerlo en nuestra licuadora junto con el cilantro así más o menos unas 3 ramitas 4 ramitas de cilantro el epazote el epazote son como 2 cucharadas de epazote deshidratado y todo lo que habíamos tostado el tomate, los chiles, la cebolla y el ajo todo esto se va a nuestra licuadora lo vamos a moler con poquita agua y lo vamos a echar en nuestra cacerola ya molí nuestra mezcla de verduras con las hojas y esto ya se sazonó bien, como por 3 minutos, 4 minutos ya lo dejé que se sazonara está en lumbre bajita porque como es cazola de barro conserva mucho el calor ahorita que le echamos la verdura ya le subimos bueno, entonces ahora ya le incorporamos lo que molimos lo movemos bien, bien, bien hay un mito bueno, yo digo que es un mito porque así lo he comprobado que dicen que hay que moverlo para un solo lado hay que moverlo para un solo lado porque si no se corta cortarse es que se separa el agua de la mezcla pero pues a mí nunca se me ha cortado y le muevo para los dos lados miren, ahí está la prueba entonces pues no sé por qué se corte la verdad yo así lo hago y pues queda muy rico o sea, aquí lo vamos a dejar a que se sazone ahorita le vamos a poner poquita sal y poquita y al final lo vamos a rectificar ya que haya hervido todo miren, ya está empezando a hervir está empezando a soltar el hervor le vamos a poner una cucharadita de consomé de pollo porque como no va a llevar las piezas de pollo en esta ocasión ustedes pueden hervir pollo ya que esté cocido se lo pueden poner pero yo lo voy a hacer con pechuga y la voy a hacer aquí en esta sartén ¡Gracias! 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 chicos, pues ya está nuestro pipián vamos a servirlo para ver cómo va a quedar bueno, pues yo había pensado en ponerlo así al fondo para que luzca también nuestra pechuga este si sirvieran el pollo si fuera pollo hervido y lo pusieran dentro de su pipián quedaría perfecto con comerlo con tortas bueno, con bolillos ahora le vamos a poner nuestro pollo ahora le vamos a poner nuestro pollo nuestro pollo le vamos a poner un poquito de arroz y a un ladito vamos a poner nuestras verduras ya vieron? está muy muy rico el pipián espero que lo... chicos, pues esta es la receta de hoy espero que sea de su agrado comenten abajo por favor cualquier duda yo las voy a contestar voy a tratar de contestar todas y... me encantó me encantó hacer esta receta recuerden nuestro próximo video es de postre casi hemos seguido esa rutina de una vez salado una vez postre pero tenemos un video que me están pidiendo y lo vamos a hacer ya lo estoy preparando bueno, pues bye bonito día sean muy felices los quiero